Bienvenidos a un nuevo vídeo de la última etapa. En esta ocasión retomamos la serie de cronología e historia del Antiguo Egipto. Ya en un primer vídeo vimos la cronología de historia del Antiguo Egipto a nivel global, desde la prehistoria, digamos, la época predinástica, hasta la edad polemaica romana. Fueron unas pinceladas generales que luego quiero ir desarrollando en vídeos de etapas más concretas. Este es el primero de ellos, centrado en lo que es el Reino Antiguo. Para ello, primero tenemos que ponernos en contexto y entender que el Reino Antiguo es el periodo que sigue al predinástico y que va antes del primer periodo intermedio. Recordemos a nivel general que la primera etapa sería el predinástico. Pasaríamos al Reino Antiguo, que es el que vamos a ver en este vídeo, seguido por el primer periodo intermedio, el Reino Medio, segundo periodo intermedio, Reino Nuevo, tercer periodo intermedio y la Baja Época Egipto, tolemaico y romano. Con lo cual, en este caso, vamos a ir a la etapa más antigua después del predinástico. La etapa más antigua realmente de un reino unificado y con una serie de reyes que son claramente los símbolos del país. El Reino Antiguo se puede dividir en una serie de dinastías reinantes que difieren según el egiptólogo o especialista con el que hablemos. Normalmente se tiende a considerar el Reino Antiguo desde la Tercera Dinastía hasta la Sexta Dinastía, aunque hay expertos que sostienen, y yo personalmente estoy de acuerdo con ello, en que debería prolongarse hasta la Octava Dinastía. No obstante, a partir de la Séptima, el primer periodo intermedio, o de la Novena, si cogemos hasta la Octava Dinastía dentro del Reino Antiguo. No obstante, desarrollaremos estas dos dinastías que bailan entre el Reino Antiguo y el Reino Nuevo en el vídeo que dedicaremos al primer periodo intermedio, en el que tendremos más tiempo para desarrollarlo. ¿Qué monarcas destacan en cada una de estas dinastías? Pues en la Tercera Dinastía, claramente es Necherhet-Gieser, el constructor de la Pirámide Escalonada de Sácara, bueno, el rey al que se le construye la Pirámide Escalonada de Sácara. La Cuarta Dinastía, el rey más representativo sería Snefru, aunque quizás los más conocidos a nivel popular sean Jufu, Jafra o Menkaurra, los Keops, Kefren y Mikerinos que conocemos con nombres griegos. No obstante, Senefru fue el rey más productivo en cuanto a construcción de pirámides de la Cuarta Dinastía. En la Quinta Dinastía he elegido a Neferir Carrá como uno de ellos, sobre todo porque entre los restos de su pirámide se empezaron a encontrar los famosos papiros de Abusir. Y en la Sexta Dinastía, Pepi I, que es un poco el eje de esta dinastía y a partir de la cual sus sucesores van a ir cayendo, entre comillas, en un declive de la monarquía y un auge de la nobleza local que al final conducirá a lo que es el final del Reino Antiguo. ¿Cuáles son las fuentes primarias que tenemos textuales del Reino Antiguo? Pues tenemos por un lado la Piedra de Palermo, que es el documento fechado a mediados de la Quinta Dinastía que recoge los reyes anteriores al momento en el que se realiza y que no sólo refleja a los reyes sino los años de reinado a través del número de censos que se realizaron en su reinado y algunos hechos destacables, incluyendo por ejemplo los niveles de crecidas del Nilo, que nos ha ayudado a entender los años de bonanza y de sequía dentro del Reino Antiguo. La Piedra de Palermo es un documento importantísimo a nivel textual para el Reino Antiguo y, como su nombre indica, se encuentra en Palermo. Por otra parte, tenemos los papiros de Abusir. Abusir es una necrópolis real específica prácticamente de la Quinta Dinastía, aunque hay reyes de la Quinta Dinastía que se enterraron en Sácara también, al principio y al final de la misma, pero durante toda la parte central de la Quinta Dinastía, Abusir es la necrópolis donde se entierran los reyes y los nobles de la época. Allí es donde se encuentran estos papiros de Abusir que reflejan y nos han permitido entender cómo se trabajaba y cómo era la vida en los cultos funerarios de los reyes a través de estos documentos que reflejaban un poco las compras, las cabezas de ganado que se requerían para los sacrificios, cómo rotaba el personal del templo. O sea, es un documento histórico muy importante para comprender el funcionamiento del culto funerario de un templo del reino antiguo. Y por último y no menos importante, tenemos los textos de las pirámides. Recordemos que los textos de las pirámides aparecen por primera vez en la pirámide de Unis, que es el último rey de la Quinta Dinastía. Como vemos, estas fuentes textuales prácticamente todas confluyen en la Quinta Dinastía y es que anteriormente no tenemos documentos de este tipo que poder llevarnos a la boca, por decirlo de alguna manera coloquial. Y en los textos de las pirámides es la primera vez que se refleja un corpus funerario real dentro de una pirámide. Lo que no quiere decir que, o como es obvio, estos textos y este corpus funerario, estas creencias existían anteriormente y es a partir de la pirámide de Unis cuando se empiezan a reflejar en textos. Textos que luego se reproducen en las pirámides de la Sexta Dinastía, no sólo de reyes, incluso de alguna posterior, pero principalmente la Sexta Dinastía, ampliando o seleccionando textos concretos para, al final, crear un corpus general bastante extenso. Este sería un vistazo rápido y general sobre las fuentes textuales que tenemos del Reino Antiguo. En cuanto a pirámides principales, ya que el Reino Antiguo podría calificarse como la época de las pirámides, aunque luego en el Reino Medio también habrá pirámides y luego en épocas tardías también para pirámides nubias, de reyes nubios del Antiguo Egipto, pero básicamente el Reino Antiguo destaca sobre todo por las pirámides a nivel iconográfico. Las pirámides principales se encuentran en tres necrópolis, en Sácara, en Giza y en Agusir. Sácara es donde se encuentra la pirámide escalonada de Yeser, de la Tercera Dinastía, así como otras pirámides de reyes de varias dinastías, no solo de la Tercera, sino también de la Quinta, de la Sexta. Giza es la planicie, la necrópolis, donde se edifican las tres grandes pirámides de Jufu, Jafra y Menkaurra, las que visitamos todos a nivel turístico, y Agusir, como he dicho, es la necrópolis sobre todo de la Quinta Dinastía. No obstante, aunque tengan estos nombres Sácara, Giza y Agusir, que no son las únicas necrópolis, no están muy lejos una de la otra. De hecho, desde Sácara puedes llegar a Busir y desde a Busir ver Sácara, y quizá tampoco están mucho más lejos, por lo menos a día de hoy, con los medios que tenemos hoy en día. Hemos visto un poco por encima dinastías que abarcan el reino antiguo, reyes principales de cada uno de las dinastías, las pirámides, las fuentes textuales, pero vamos a dar alguna pincelada más de lo que sucede dentro de las dinastías. No obstante, este vídeo es general sobre el reino antiguo, y posteriormente iréis encontrando vídeos sobre cada una de estas dinastías individualizadas, para poder ir viendo los reyes que las componen, los momentos álgidos y bajos de cada dinastía, etc. Si comenzamos con la tercera dinastía, la primera del reino antiguo, lo principal que he destacado es un poco el paso de la Mastaba a la pirámide. La Mastaba, como la arquitectura de enterramiento típica que se utilizaba en las primeras dinastías, incluso en la misma tercera dinastía, da paso a la pirámide, la pirámide escalonada, que no deja de ser una especie de Mastaba sobre Mastaba, que al final dio una pirámide escalonada, que luego fue perfeccionándose hasta llegar a una pirámide real, una pirámide de caras lisas, auténtica. Pero este fue el paso que hizo que a partir de entonces se marcase esa tendencia de construcción para los reyes del resto del reino antiguo. En la cuarta dinastía se establece Giza como necrópolis principal, dejando de lado Sácara. De hecho, las tres grandes pirámides son tres generaciones, entre comillas, de Hufu-Hafra y Menkaurra, o Keops-Kefren y Miquirinos, según como queramos llamarlos, en las que van estableciendo allí tanto no solo las pirámides, sino la Esfinge, los templos funerarios, todas las pirámides de las reinas, la ciudad de los obreros de las pirámides, un complejo enorme y vastísimo que centra prácticamente la cuarta dinastía, en la que también el culto solar llega a un momento álgido. No es que antes no existiese, y de hecho el culto solar nace sobre todo en la ciudad de Iunu, la antigua heliópolis para los griegos, sino que en la cuarta dinastía se llega un poco más alto en el culto, sobre todo porque los reyes empiezan a utilizar una nomenclatura que es el nombre de hijo de Arrá. En el vídeo, que os dejaré al final, el enlace sobre las titulaturas reales que se utilizan por parte de los soberanos, hay varios nombres y uno de ellos que nace en esta dinastía es el de hijo de Arrá, con lo cual ya está demostrando que el culto a Arrá, el culto al sol, es, si cabe, más importante que antes. Llegamos a la quinta dinastía, que es una de mis debilidades, en las que Abusir se erige como principal necrópolis real y de la nobleza. No desde el principio de la quinta dinastía, porque recordemos que Userkaz, el primer rey, todavía se entierra en Sácara, y de hecho los últimos reyes, como Yedkará y Sessi o Unís, el primero en el que aparecen los textos de las pirámides, vuelven a Sácara otra vez. Pero sin embargo hay multitud de reyes que se entierran en Abusir, y no solo reyes, sino reinas y nobles, visires y altos cargos que se entierran en Abusir. El culto solar aquí llega a su máxima expresión, no solo porque todos tienen el nombre de hijo de Arra en la titulatura, sino porque se ensalza el culto a Arra hasta un nivel superior a todo lo visto anteriormente, incluso de forma retroactiva. Veremos cómo en el Reino Medio, a través de una serie de cuentos, se narra el origen legendario de la quinta dinastía como engendrados por el mismo dios Sol-Ra. Aumenta el poder de los nobles y de los nomarcas. Es una cosa que al final de la sexta dinastía propiciará el final del Reino Antiguo, pero que ya empieza en la quinta dinastía. Ya los nobles y los nomarcas empiezan a conseguir un poder que no tenían anteriormente, unas prerrogativas reales a enterrarse en necrópolis al lado de los reyes y con un gran lujo que no se había visto anteriormente. Y esto poco a poco va a ir creciendo. Y llegamos a la sexta dinastía o el final del Reino Antiguo, según lo establecido generalmente, en el que vemos ya el debilitamiento del poder real y el auge del gobierno local por parte de los nomarcas, que son los jefes o los gobernantes de los nomos locales, de un poco de localidades. Estos van adquiriendo más poder, se van desligando del poder real. También influye que los reyes de la sexta dinastía son longevos, sobre todo el último Pepi II, que llega a reinar durante 64 años, el que más en toda la historia del Antiguo Egipto, y eso provoca al final una crisis monárquica, un agotamiento del poder real, que al final propicia el que pasemos del Reino Antiguo al primer periodo intermedio. También se habla de otros motivos que pueden afectar, y lo pongo entre interrogaciones porque todavía son objeto de debate, no hay nada totalmente asentado al respecto. Se habla de cambio climático que pudo afectar en cuanto a las cosechas, años en los que el Nilo no llegó a crecer como debería, con lo cual se provoca épocas de hambruna también. Entonces, estas situaciones, más que el debilitamiento del poder real, podrían ser lo que realmente llevan a marcar el final de una época, ya que al final el que el rey tenga un poder mayor o menor sobre el pueblo, no es algo que influya especialmente en la vida cotidiana del pueblo. Al final el poder real es que estamos acostumbrados a ver. Tumbas, pirámides y escenas idílicas, pero que todos son, al fin y al cabo, representaciones reales que no reflejan la vida cotidiana del pueblo egipcio. Con lo cual, a ellos seguramente que el rey tuviese más o menos influencia o más o menos poder, no influiría tanto. Y que estuviesen gobernados más o menos por un gobernador local o por la autoridad del rey, no influye tanto como para provocar una crisis que dé paso a otro periodo. Entonces, estos cambios climáticos, esta etapa de hambruna, podrían ser disparadores que llevarían al paso del reino antiguo al primer periodo intermedio. Pero esto lo profundizaremos en el vídeo del primer periodo intermedio, porque incluiré ahí la séptima y la octava dinastía, que muchos incluyen dentro del reino antiguo, y veremos el porqué de todo ello. Y esto ha sido todo. No quiero extenderme mucho. Al fin y al cabo, es una visión general sobre el reino antiguo para complementar la visión general sobre la historia del Antiguo Egipto, y que posteriormente iré subiendo vídeos sobre otros periodos del Antiguo Egipto, y otros más específicos sobre dinastías concretas. Por ejemplo, las que hemos visto del reino antiguo, de la tercera a la sexta. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos el mes que viene en un nuevo vídeo. Recordad que la última etapa está presente en todas las redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, en el canal de YouTube, por supuesto, y en Blogger, en el blog donde tenéis toda la información que todos los meses voy subiendo a través de una serie de entradas de idioma, reyes, sociedad, cultura, etc. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.